Tomate una pastilla para... Él no tiene que tomar esa pastilla porque... Ahora me trata de matar y ahora te vas a matar. ¿Qué hace bueno? Yo te trataba de matar, pero tú comiste con tu tía. Ahora te vas a matar. Ahora te vas a matar. Eso fue todo lo que pasó. No hay más nada. ¿Y qué? Tú estás tranquilo. ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? No te vas a hacer nada. ¿Vas a esperar que yo salga? ¿Pero tú vas a esperar que yo salga de matarme?